Bienvenidos a Bon Cocina y bueno, disculpen la iluminación, pero es que han de ver que es invierno, entonces el sol se mete, se va, se mete y así llevo ya, pues bueno, ya no les quiero decir cuánto tiempo en intentar grabar esta entrada. Por favor, por favor, hoy, hoy tenemos videíto porque usted lo pidió, sí, sí, ya hay muchos, muchos comentarios acerca de Ivonne, Ivonne, ayúdame a que se me quiten esas bolsas, esas ojeras, hoy videíto, videíto del porque usted lo pidió, ¿cómo cuido yo estos ojitos que ustedes ven? Ah, no es cierto, pero si es verdad, les voy a hacer aquí un resumen corto, yo soy una persona que empiezo mi vida tipo 8 de la mañana y termino mi día tipo 12 y media o 1 de la noche, todos los días de lunes a viernes, a veces sí tengo que salir los lunes de semana un poquito más tarde. Lo cual, obviamente, mis ojos lo resienten y obviamente, pues o se me hacen bolsas o se empieza a oscurecer mucho esta zona. Yo hago esto, por favor, por favor, por favor, si yo se los explico aquí y pongan mucha atención al video de cómo se los voy a explicar y cómo lo hago. Los resultados no los vas a ver, pues a lo mejor la primera, la segunda, pero en la tercera ya vas a empezar a ver cómo va cambiando el tono de piel, cómo va disminuyendo toda esa agüita que se nos queda aquí, va a disminuir. En un mes, en un mes, siendo constante, constante te estoy diciendo, tres veces a la semana suficiente. ¿Cuándo? Puede ser lunes, miércoles y viernes, o puede ser viernes, sábado y domingo, como tú gustes. Simplemente hablo tres veces en un mes, esto va a cambiar. Ese es mi secreto de belleza, eso es lo que yo hago, así es como yo me cuido naturalmente y vean que la verdad es que son fantásticos los resultados. Si me sigues por Instagram, habrás visto mi cara, vas a ver cómo me lo pongo y también, bueno, obviamente, pues aquí está el video, aquí lo van a ver y mírenme, este es el resultado después de haber hecho eso. Obviamente traigo maquillaje, pero independientemente de eso, muchas veces hay gente que se pone aquí capas y capas de corrector. Lo mío no es así, lo mío es simplemente una base muy ligerita, muy ligerita de maquillaje y vámonos. Y saben que sí me voy porque me tengo que ir a trabajar. Así que comenzamos con el video. Comenzamos primero que nada, quiero que vean mi cara con ojeras y con bolsas. Vean cómo se ve un poquito morado, cómo se ven esas bolsitas. Y bueno, ahora quiero que ustedes miren cómo se ve mi cara después de haber aplicado la mascarilla solo de las ojeras. Eso morado que se veía antes ya no está, se ha ido, ha disminuido y eso es gracias a estas mascarillas que yo suelo aplicar. Pues depende cómo vaya el mes, yo lo hago, ¿ok? Entonces vean, lo que necesito solamente es hierbabuena, café molido y unas gotas de agua, ¿ok? En un mortero vamos a colocar la hierbabuena, la vamos a quitar hoja a hoja y con un palito o con un moledor de mortero, pues vas a ir machacando y un poquito de agua hasta que te quede esta masita así, esto que estás viendo. Lo vas a colocar, lo vas a dejar simplemente 20 minutos, polo muy delicadamente, recuerda que no te vaya a entrar en los ojos, lo vas colocando y este es el resultado. 25 minutos de reposo, ¿ok? Posteriormente vas a remover esto, lo quitas y ves, todavía tengo el juguito de la hierbabuena, simplemente me lo restriego más para que termine de absorber el poro y listo. Lo quito con un papel, kleenex o algodón y después sigo con lo siguiente. Esto es café, café molido de máquina, yo tengo una máquina con la que me hago, pues, que hay que poner la cápsula, pues eso lo abro y pues ahí está, pero si no, café molido, recuerda, molido, no des que pasa a mezclar con agua porque se nos sirve. Miren, ¿cómo lo voy a retirar? Después de 25 minutos ya está duro, ya empieza a picar y simplemente suavemente para que no te irriter la piel porque cuesta quitarlo con agua. Y vean, ya está, finalmente este es mi resultado, aquí está, ya no tengo bolsas, ya no tengo peras, espero que les haya gustado. Bye.